Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Asesina, mátame, yo prefiero ya morir Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor Y el lugar no vivo y me está volviendo loco este maldito dolor ¿Quieres conmigo una?